Buenas amigos, bienvenidos a Cocina Sin Mamá, una edición de pasta. Si es la primera vez que vienes por aquí, bienvenido. Puedes seguir todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, suscríbete, activa la campana, toda esa parafernalia, porque se vienen las recetas buenas. Hoy se cocina pasta con garbanzos y espinaca. Nunca en mi vida hice garbanzos, pero va a ser mi primera vez. Antes de todo, un día antes hay que dejarlos remojar con un poco de sal gruesa y su pizca de bicarbonato para tu gases. Ese es el tip que busqué en San Google, me lo ha brindado y yo lo comparto con usted. Mis garbanzos están cosidísimos. Lo que he hecho es ponerle una olla a presión que duró más o menos 35 minutos en terminar de coser. Y están perfectamente tiernos. Si usan una olla normal va a demorar un poco más, pero van a probar. Otro tip buenazo para la cocción es hervirlos con una hoja de laurel. Fuera de que va a tener un sabor rico, te va a liberar de eso. Esta es mi pasta escogida para este plato. Se llama caracolitos, parece una conchita, no sé, pero me gustó su forma, así que vamos a hacerlo con esta pasta. Amigos, para este plato voy a usar una carne. He escogido un tipo de salchicha que vendría a ser chorizo a la fina hierba. Lo que estoy haciendo es quitarle la piel y voy a cortar la carne. Acá hay unos 3 chorizos, más o menos. Vamos a cocinar la salchicha por unos 5 minutos, trozada. Pasados los 5, le he agregado una cebolla blanca picadita. Vamos a dejar unos minutos que se ponga transparente la cebolla. Le vamos a poner 4 dientes de ajo rallado y un poquitito de romero. Amigos, ese olor de la cebolla blanca con el chorizo, el romero y el ajo es como que... ¡Oh! Por el momento, un buen chorro de vino blanco. Vamos a dejar que se evapore el alcohol, amigos. Le vamos a poner caldo de pollo. Y le ponemos los garbanzos. He cortado espinacas y en tiritas, lavaditas, claro. Lo vamos a agregar. Y le vamos a poner su sal y pimienta. La cantidad de espinaca al gusto. Pero miren, acá hay un paquete entero de espinacas y se hizo así. La cantidad de garbanzos también al gusto. Miren, yo me estoy guardando estos garbanzos. ¡Ay! Se empañó todo. Para hacer otra receta. Porque esto ya tiene pasta, así que... Hay que también darle protagonismo a la pasta. Y agregamos la pasta al dente. Vamos a mezclar. Voy a dejar que el fideo absorba ese juguito del caldo, de todos estos sabores. Y servimos, amigos. Y su queso, amigos. Queso parmesano. Si tienen el queserralla... Uf, esto va a caer increíble. Amigos, y acá está. Pasta. Con garbanzos, espinaca y su salchicha. Bastante queso. No hay que ser egoístas con el queso. Y espero que te haya gustado la receta. Está increíble. Nos vemos pronto. Mua. 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 Mua.